Esto es Político. Esta mañana visitó la ciudad de Mercedes el rector de la Universidad Nacional de Luján, Osvaldo Aricio. Justamente en la jornada de hoy, un fiscal de la capital federal denunció por malversación de fondos públicos a los rectores de 52 universidades. Aquí en Mercedes hubo fuertes declaraciones de Aricio. Lanzaron licitaciones. El gobierno municipal, pensando en mejorar distintos aspectos de los servicios públicos, lanzó ayer varias llamadas a licitación que tienen que ver con el mejoramiento, dijo el propio intendente, el doctor Juan Ignacio Terros. Cambiemos en los barrios. El último sábado se llevó a cabo una jornada denominada Timbreo. La doctora Cristina Goto y Freddy dio algunos detalles del trabajo y de las preocupaciones que dejan los vecinos. Comunicaciones en ascenso. Por una nueva fecha del torneo de primera división, Comunicaciones le ganó 1 a 0 al Club Mercedes. Un gran marco de pública. Se dio cita al encuentro. La firstaización. Semana. La segunda división. Buenos días. El tercer minuto.